Y mucha atención, información de última hora, siendo las 4 de la tarde, grupos insurgentes dinamitaron el oleoducto Caño Limón Coveñas en el municipio de Salavena, más exactamente en la vereda Miramar, kilómetro 86, en la finca de propiedad Misael Gelbes. En el momento se conoce de un gran daño ecológico y varias fincas aledañas al lugar averiadas. Cuerpo de bomberos atiende hasta ahora tratando de apagar el incendio. Las imágenes que pueden ver es de la gran nube de humo que por varios minutos los zarareños pudieron ver y que alertó a muchos. Esta es la información de última hora, CNS Noticias.